¿Es Alfonso Rus un melón podrido de los que habla Cristina Cifuentes? Sí, un buen melón, pero el cesto también está podrido, porque se está poniendo el foco sobre Alfonso Rus, pero esto va mucho más allá de Alfonso Rus. Cuando presentamos la denuncia dijimos que no era el caso Imelsa y que iba más allá de Marcos Benavent. Ahora decimos que va mucho más allá de la Diputación de Valencia de Alfonso Rus. Hay muchos dirigentes del Partido Popular que están implicados en esta trama de corrupción masiva. Y lo que revela al final, escuchar las grabaciones, las diez horas de grabaciones, los documentos que Esquerra Unida ha aportado a la Fiscalía y que después está presentado en la denuncia al juzgado, lo que revelan es un funcionamiento organizado para delinquir. Ignacio Blanco, candidato de Esquerra Unida a la Generalitat Valenciana. Gracias. 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 Gracias.